Florencia se paralizó porque a pesar de su larga historia de violencia, no había conocido un hecho tan brutal como la ejecución de cuatro niños, el menor de ellos de cuatro años. Hoy fue su sepelio. Gregorio Pérez. Carolina, aunque los resultados de la investigación son aún incipientes, las pistas señalan a los dueños recién llegados a la región de la Reserva Forestal, aledaña a la vivienda de la masacre. Los niños de cuatro, diez, catorce y diecisiete años asesinados con tiros de gracia fueron honrados en una procesión solemne que recorrió la calle principal de Florencia hasta el atro de la catedral Nuestra Señora de Lourdes. Por momentos el dolor y la molestia doblegaron a sus familiares, quienes después sacaron fuerzas para recordar los temores del desconsolado padre que ahora inundan de miedo al resto de la familia. En un principio iniciaron con amenazas a mi hermano y a su núcleo familiar, o sea a todos sus niños y otros familiares cercanos. El área donde habita la familia de los cinco hermanos Vanegas Grimaldo, cuatro de ellos asesinados por sicarios con tiros en la cabeza en su casa. Está ubicada en zona forestal, comprada hace unos meses por un terrateniente que habría enviado mensajes a los habitantes para que salgan de los terrenos que ocupan en la vereda El Cóndor. Son niños, son criaturas que no tenían nada que ver en esta situación con los mayores. Los mensajes iban acompañados de amenazas de muerte, que los familiares de los cuatro hermanos asesinados pusieron en conocimiento a las autoridades locales de Florencia, pero que solo hasta la mañana del jueves cuando ocurrió el crimen convocaron un consejo de seguridad para analizar la situación. El país más temprano que tarde sabrá no solamente móviles sino autores ojalá traducidos en capturas. El tema de la disputa de tierras es la hipótesis más fuerte que orienta los esfuerzos del equipo de investigadores de la Dijini y la policía. Desplazados hasta Florencia, junto con un grupo técnico forense que trabaja en la identificación de los tres sicarios que llegaron hasta la vivienda para asesinar a los menores de cuatro, diez, quince y diecisiete años, lográndose salvar solo el de doce. Esto no puede caer en la impunidad. La fiscalía ha tomado declaraciones no solo a los familiares de los menores, sino a vecinos y habitantes de la vereda, quienes mantenían permanente comunicación con la familia Banegas Grimaldo. Dentro de poco tiempo esperamos tener resultados. Por ahora, según la Dijin, está descartado que hayan sido identificados dos presuntos sicarios que habrían disparado contra los menores. Gracias.